5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Soy Argelia Castelli, esto es Hechos Primera Línea, el primer noticiero de este 2024, mi Dani. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Argelia, para ti y para todos los que nos ven ahí en casita. Así es, mi nombre es Daniela Vázquez, un gusto acompañarlos. Esperemos que inicien con pie derecho este 2024, que lo hayan pasado increíble el día de ayer por la noche. ¿Y qué te parece que arrancamos con Hechos Primera Línea? Y sí, lamentable, porque en Guanajuato pasó algo similar. Y es que dos albañiles... Y este fin de semana se incendió la plaza del vecino en Tulancingo, Hidalgo. Cuatro... Poco a poco se están poniendo de pie. Y mire, así recibieron el año en otras ciudades del país. En ciudad, un abrazo a todos los que están todavía de vacaciones. Oiga, y por supuesto que desde muy temprano ya veíamos todas las imágenes en redes sociales, así como todos los países de todo el mundo, ¿cómo fue que recibieron el tan esperado Año Nuevo? No se lo voy a perder, ocho en punto de la mañana. Ahí estaremos muy al pendiente de esta misa que se va a llevar a cabo para festejar este primero de enero, Midani. Qué mejor manera de empezar el año, dos mil veinticuatro. Así es, ahí estaremos muy al pendiente. Oiga, y si usted va a salir de casa, tome nota, porque vamos con el clima. Y también estamos interactuando a través de redes sociales completamente en vivo en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, recibiendo todos sus comentarios. Y por ahí, ¿hay algún madrugador así como nosotros? Hay muchos, ¿eh? Muchísimos, ¿verdad? Sí, platíquenos, porque a lo mejor alguno por ahí apenas está yendo a dormir. Te lo puedo creer, porque pues estaban festejando ayer por la noche. Así es, estaremos ahorita leyendo sus comentarios y vamos a la pausa. Ya son las seis con once de la mañana y diría buenos madrugadores, pero bien lo decías antes de irnos a la pausa, son las personas que están todavía apenas a dormirse. Ahorita arrancamos con la interacción. Vamos al aire. Y para comentar, oiga, atención viajeros, si tienen planes... Oye, mi Dani, seguimos hablando de este tema en las redes sociales y es que justamente en esas partes del mundo se llegó a acostumbrar que entonces se subían hasta alrededor de 100 personas. Imagínate. Entonces, con la finalidad de poder proteger y cuidar todo lo que sigue siendo turístico, pues un llamadito hay a la gente a que tome poquita conciencia y se reducen a 25 personas. Claro, y está muy bien, muchísimas gracias, hermosa. Como pueden ver, siempre nos están cuidando mucho toda la producción, son bien lindos, muchas gracias. Sí, y ¿sabes qué, Arge? Que probablemente muchas personas dentro de sus propósitos de este nuevo año está viajar y conocer Europa. Ahora quieres ir, platícame. Me gustaría mucho ir a Nueva York este año. Qué bello. Será mi sueño, nunca he ido y me gustaría bastante, bastante. ¿A ti? ¿Tienes algún destino que te gustaría mucho conocer? Sí, sí, sí. Quisiera ir a varios destinos de Europa, entonces, pero bueno, ya habrá algún tiempo. Ya habrá tiempo, dices. Ya habrá tiempo, la verdad es que ahorita empezamos el año trabajando, bendecidos, la verdad es que estamos muy felices de poder arrancar este año porque sabemos que de pronto vienen temporadas complicadas para muchos, no es la misma situación para todas las personas, evidentemente. agradecidas con todo, agradecidos con todos ustedes porque nos acompañan, porque iniciamos realmente con el pie derecho, trabajando en este 2024, con muchos propósitos, con muchas metas, mi Dani, y aquí estamos. Dicen por ahí que como comienzas el año, probablemente lo termines, así que hay que comenzarlo con una sonrisa, con mucha motivación. Si a lo mejor el 2023 no fue tu mejor año, siempre pueden cambiar las cosas, depende de ti, 100%, entonces a ponernos las pilas y arrancar bien este 2024. Tenemos muchos, me sorprende, yo me preguntaba, pues, ¿qué será? Estarán venidos, despiertos. Porque mucha gente descansa el día de hoy, si ustedes están descansando, qué bonito, qué padre. Qué rico. Claro que sí. Oye, Dani, y también platicar de lo que sacude en estas primeras horas de este primero de enero del 2023, porque justamente en Jalisco, Guerrero y Oaxaca sorprendieron con sismos en las primeras horas de este primero de enero, y también platicarle que de forma internacional hubo un terremoto en Japón, en donde en este momento hay una alerta de probable tsunami. Imagínate. Entonces, estaremos al pendiente. Hay personas, ahorita la gente que nos esté viendo de estos estados, platíquenos si se sintió, si entra la fiesta y el merketengue, bueno, no sintieron absolutamente nada, pero realmente fueron estas condiciones, tres estados, hasta ahorita la República Mexicana, fueron los que presenciaron este tipo de sismos, así que dicen por ahí arrancó enero y arrancó con todo bastante movido. Con fuerza, Argelia, mira, yo soy de Jalisco, mi familia no me reportó nada de que habrían sentido el temblor, seguramente me lo habrían comentado aquí a través de mi teléfono, entonces probablemente agarraron a la gente hoy adormida, o como tú dices, muy enfiestada. Muy enfiestada, pero ahí está, bueno, para que vayan tomando algunas precauciones, ya estaremos al pendiente de lo que va emitiendo cada uno de los estados, protección civil, y también lo que va a decir la Embajada de México en Japón, en unos minutos estaremos también viendo cuál es el comunicado que dicen, porque fue de 7.6 la magnitud en Japón, entonces terremoto bastante intenso, así arrancaron este 2024. Las imágenes en redes sociales son impresionantes, van seguramente a lo largo del día estaremos viendo algunas más, pero las que me ha tocado ver hasta el momento, se ve que estuvo bastante, bastante fuerte, y pues ya veremos también el reporte de si hubo víctimas, si no hubo víctimas, todo esto más adelante. Así es, ya. Mira, por aquí, Mari Berito dice, buenos días, saludos desde Tabasco, saludos hasta allá, feliz año nuevo, iniciando con trabajo, qué bueno, eso sí, muchísimo sueño, porque de 2 a 5 no es dormir, este ha sido día, Mari, te entendemos. Te entendemos, te comprendemos, claro que sí. Pero todo estará bien, Mari, te mandamos un abrazo. Platíquenos, ¿qué están tomando? Nosotras, Dani, agüita, yo café. Yo tomo agüita o té, eso es lo que me gusta tomar en la mañana, fíjate que no soy de café, y hace rato lo hablábamos. De café sí me platicabas. Y veo que a la gente le encanta el café, o sea, es una locura. Pero yo no sé ahorita qué estén tomando. A lo mejor siguen ahí, con otras cosas, ¿verdad? Sí. Siguen disfrutando y se vale, mire, inicio 2024, mientras tanto vamos a la señal de Azteca, uno quédese con nosotros. Eduardo, muchísimas gracias por tu reporte, y bueno, por supuesto, una gran bendición para esta familia. Así es, muchas gracias. Vámonos con más información, otro contraste. Lamentable accidente ahí en Jalisco, mire Leamput. Ya son las 6.21 de la mañana y el 2023 ya fue. Ahora solo nos queda empezar el 2024, por mucha actitud. Así es, Arke, como algunos famosos, antes de continuar con más, vámonos a verlas a ti. Y México también terminó y comenzó el año bien movido. Fatal colapso de una estructura en Hidalgo. Otra vez, otra vez, en el mismo tramo carretero, donde ocurrió otra tragedia hace menos de dos meses. Esta es la información. Ya localizaron tres cuerpos de los mineros. Este fue el resumen de la media. Terminó con el año nuevo. Mire, el sábado concluyeron los trabajos de la línea 12. Hubo reforzamiento en el tramo elevado y es que ya... 6.34 de la mañana y otra inauguración antes de terminar el 2023. Fue el viernes, la megafarmacia del bienestar. En China son completamente gratis. Y aquí están los números telefónicos para que usted pueda llamar. Mire, son en 48 horas aproximadamente cuando estarán surtiendo estas recetas. En el IMSS, en el Issste y también en el IMSS Bienestar. Hay que presentar, recuerde, el CUP, el número de teléfono y correo electrónico. Pero anteriormente, bueno, antes de que usted se presente, hay que llamar al número telefónico que es 55 95 00 09 11. Ya son las 6.36 de la mañana, estamos en redes sociales y como ya lo hemos dicho, mi Dani, no sé si se estén despertando, si se vayan durmiendo, si todavía están en la pachanga, pero sería bueno que nos compartan cómo se la pasaron en este año nuevo. Sí, si lo pasaron en compañía de su familia, con amigos, de pronto se hacen unas cenas muy bonitas en algunos hoteles, en algunos restaurantes, y creo que es una manera distinta de pasar estas fechas o a lo mejor andando de vacaciones, ¿no? Mucha gente optó por irse a la playa, lo veíamos hace ratito, que estaban abarrotados al aeropuerto, la central camionera y todo de muchísima gente que está viajando y disfrutando de estas vacaciones. Y que sabes que a veces las condiciones no son las mismas para todos y hacer un poquito más de conciencia y ser más empáticos con la gente que de pronto no hay en casa para poder hacer una gran cena, una gran fiesta, y no importa a veces de pronto, pues esta, no sé, esta magnitud, sino estar en familia. Creo que después de la pandemia, Dani, aprendimos muchísimo en que lo valioso de verdad está, no importa dónde, no importa cómo, sino estar en familia. Es la compañía, totalmente, Argelia. No, entonces, ahí platíquenos en redes sociales, cómo se la está pasando. Feliz año a todos ustedes los que se están conectando con nosotros. Mientras tanto vamos a la señal de Azteca 1. ¿Quién va a tu... En unos momentos más en hechos... Ahorita... Estamos en redes. Ya, 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 ya ves, y yo aquí. Es que aquí decimos todo de todo, muchachos. Sí, hola. Dice, por aquí, Alex, feliz inicio de año nuevo, Arge y Dani, saludos desde Puebla. Qué bonito, Puebla. Saludos, saludos. Ahora sí, ya terminaron de grabar por allá. Ya. Acá me confundí. Pensé que íbamos en vivo, pero ya, todo bien. Todo tranquilo. Es lunes, estamos bien. Mira, por aquí nos comparte Mary. Mary nos dice, buen día, dos mil veinticuatro. Sigo con mis tres hijos en casa, viendo películas y platicando de todo, recordando a los abuelos. Qué bonito. También eso, ¿verdad? Muchas personas que están recordando, quizás seres queridos que ya no están con nosotros y que esto hace... Creo que la fecha tome, digamos, un sabor agridulce. Por un lado, la felicidad de que nosotros seguimos aquí, pero por otro lado, pues, el extrañar a estas personas. Y fíjate que justamente el día de ayer se platicaba en redes sociales y también en diferentes estados de la República Mexicana que estaban abarrotadas las iglesias. O sea, hubo muchísima gente de diferentes religiones, van y dan gracias porque termina un dos mil veintitrés, porque inició un dos mil veinticuatro. Pásale, Gabo, feliz año. Feliz año. Felicidades. Feliz año. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Tú qué tal? Pues bien, descansando, ¿no? También. Justo hablamos de las celebraciones. ¿Qué hiciste? Pues yo comí ahí en la familia y rápidamente me fui a dormir, la verdad. Sí, pues es que nos tocó madrugar. Sí, sí, sí. Había que dormir, aunque sea un poquito, pero dormir. Me traes uno de los temas más favoritos. ¿Cuál? ¿Dormir? No. Que más adelante nos vas a platicar en el aire, pero traes varios deportistas, entre ellos el América. Sí. Que tiene buenas nuevas. Que pueden ser como ejemplos, ¿no? Muchas veces los deportistas nos sirven como ejemplos, a veces no tan positivos, pero bueno, hoy sí traemos muchos ejemplos positivos, líderes positivos del deporte. Qué bueno, me da gusto. ¿Eres águila entonces, Argelia? Sí, sí, sí. No, no estamos tan seguros de eso. Todavía dicen que no están tan seguros, pero yo ya me quedé en eso, entonces ya. Es que Dani llegó diciendo, yo como que de Cruz Azul también. Ah, o sea, como que depende el que gane. Hace cuenta antes, pero es que yo llegué y les dije, ¿saben qué? Tengo tres opciones, pero ya porque después, no. ¿Tres opciones? Sí, o sea. ¿Ya no era así nada más? No, eran tres, pero ya después te platiqué que era Cruz Azul, América. Y junto con. Y hay una explicación que es súper probable. Que ganía, pues decidimos. Sí, sí, sí. Y tú, Chivas 100%. Yo soy Chivas 100%, aunque no ganen y no les vaya tan bien. O sea, que aquí hay Chivas Americanista. Sí. Dios mío. Aquí hay clásico. Ahí en casita, ¿qué equipo le va? Pues que soy de Jalisco. Sí, claro. Y no hay otro en Jalisco más que las Chivas. Sí, justo lo que te iba a decir. Ahí hay dos opciones, pero ya vi que. Me voy a echar encima a los rocinegros, no es cierto. Mucha afición del Atlas también, ¿no? Muchísimo. Que seguramente nos está siguiendo. Que se haga presente ahí. Que siguen voladísimos, ¿eh? Por sus tres estrellas. Bien merecidas, la verdad. Pero bueno, ahorita platicamos. Muy bien, Gabo, ahorita regresamos contigo. Gracias, Gabo. Mira, Jacob dice, arriba las Chivas. Él me apoya. Muchas gracias. Vamos a la señal de Azteca, ¿qué dice? 6 con 47 de la mañana en los deportes con mi querido Gabo. Los primeros deportes del año. Buenos días. Buenos días, Felicidades, ¿cómo la pasaron? Gracias. Padrísima. De maravilla. Bien, tranquilos. Increíble. ¿Tú cómo la pasaron? Bien, la verdad que comiendo y vámonos. Eso. Pero eso sí, los rituales bien hechos. ¿Qué hiciste? Pues las uvitas. ¿Hiciste las ventejas? Sí, hice, por supuesto que hice las ventejas. Ahí lo traigo. Híjole, a mí la verdad que me emocionan. Por eso es tan importante que gente tan grande como esos futbolistas sea un buen ejemplo para los pequeñitos que lo siguen. Totalmente. Yo recuerdo cuando éramos niños todos y todos, teníamos algún ídolo y bueno, que se tomen el tiempo es muy valioso para ti. ¿Cómo? Nos enlazamos con nuestro compañero Oscar Mendoza, quien se encuentra en el mercado de Jamaica. Oscar, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte. Gracias, Oscar. Uy, se me antojaron los tamalinos. Qué rico. La verdad es que aquí lo esperamos con todo y eso. Muchas gracias por acompañarnos en este primer noticiero del dos mil veinticuatro. Que tenga excelente día. Nos vemos mañana aquí en Echos Primera Línea. Adiós. 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 Adiós.